La inteligencia artificial nos asombra cada día más, especialmente en la generación de videos e imágenes. Existen diversas plataformas de inteligencia artificial que pueden ayudarnos a crear nuestros propios videos simplemente a partir de un guión escrito. Si estás interesado en aprender más sobre estas tecnologías, existe una llamada Hyper, que es bastante sencilla de usar y muy similar a la inteligencia de Sora. Si te preguntas cómo es que se crean los videos que estás mirando en este momento en tu pantalla, pues no te pierdas este video tutorial. Sin más preámbulo, ¡comencemos! Primero visitaremos el sitio web hyper.ai. Recuerden que yo siempre los enlaces los dejo en la descripción de este video. En la página podrás observar varios ejemplos de video que se pueden crear con esta herramienta. Puedes redactar un texto y transformarlo en un video o incluso proporcionar un boceto para que sea convertido. Además, encontraremos diversas características y tutoriales muy útiles. Una vez familiarizados con la plataforma, nos dirigimos a la esquina superior derecha y haremos clic en el botón Start para así poder registrarnos. En mi caso, optaré por registrarme con Google por su simplicidad. Ahora seleccionaré mi cuenta, la cual es la que siempre utilizo y voy a dar clic en el botón de Continuar. Y como podrás observar, la página nos redirige automáticamente a la plataforma de Hyper. Así de sencillo es registrarse en esta plataforma. Y aquí tenemos varias ventanas en donde podemos explorar. Por ejemplo, tenemos la ventana de crear video con texto. Es decir, aquí yo voy a escribir un PROM y me lo va a crear un video. Obviamente, ese PROM tiene que estar muy bien detallado y es preferible que esté escrito en inglés. También tenemos la ventana de Anima tu imagen. Al yo seleccionarlo, como ustedes se pueden dar cuenta, me aparece una sección que dice Subir imagen. Es decir, que yo voy a subir una imagen para que se cree un video. Y es más, aparte puedo añadir un texto para que se genere un video completo. Y también tenemos la ventana de Vuelve a pintar tu video. Al yo seleccionarlo, miren, ahora me sale la opción de Subir video. Es decir, que si a mí no me gustó el video, puedo mejorarlo. Y tenemos la última ventana que es Amplíe su video. Obviamente, aún no está activada. Como ven, no me permite acceder y además dice Próximamente. Ahora, si bajamos, podemos observar que aquí tenemos más videos que han sido hechos por la plataforma. Por ejemplo, tenemos este video, el cual para mí es muy realista. Aquí podemos observar el texto que se ha escrito para poder generar este video. También podemos observar su identificación y el código. Si retrocedo, aquí también vemos más videos. Como por ejemplo, miren, esta es una caricatura de un gatito, el cual se ve muy gracioso. Y aquí también tenemos el prompt que han colocado su identificación y el código. Y bueno, así observamos que hay muchos ejemplos para poder nosotros ver qué es lo que nos ofrece esta plataforma. Pero ahora nos vamos a centrar principalmente en crear nuestro video. Para esto yo voy a seleccionar la ventana que dice crear video con texto. Lo selecciono y como ven, automáticamente en parte inferior se amplió la sección donde yo voy a escribir el prompt. Entonces voy a empezar a escribir. Créame un video de una ovejita en caricatura color blanco que esté bailando y saludando. Y de fondo de la pared sea color lila con celeste. Listo. Ese sería mi prompt. Pero antes de yo enviarlo, lo que voy a hacer es traducirlo a inglés. Entonces lo copio. Me voy aquí a traductor de Google y vamos a ver. Aquí está. Voy a copiar ya la traducción. Voy a borrar y voy a copiarlo en inglés. Listo. También podemos observar que aquí hay como un icono de un ojito. Le voy a dar clic y aquí dice crear en público. Es decir que si está activado para que se pueda mostrar en el menú explorador. En este caso yo lo voy a desactivar porque no quiero que se muestre en el menú explorador y lo voy a dejar ahí. También tenemos un icono de duración en donde aquí miren podemos dejarlo en una duración de dos segundos o de cuatro segundos. En este caso yo lo voy a dejar en un video que sea de cuatro segundos para que sea un poquito más largo. Y también tenemos los aspectos. Como queremos que se vea la pantalla. A ver yo voy a dejarlo con el aspecto de 4.3 y ahora sí voy a seleccionar crear. Se va a enviar. Como ven ya se envió y ahora vamos a esperar a que se genere el video. Ojo que esto demora algunos minutos así que tenemos que tener paciencia. Y listo amigos. Como ven ya me creo el video. Voy a reproducirlo. Miren qué gracioso. Y también lo puedo hacer en grande para que se vea mucho mejor. Ahí como pueden observar está justamente lo que yo escribí en el prong. Que sea una oveja de caricatura color blanco. Que atrás en el fondo sea de color lila con celeste. Y miren prácticamente lo ha hecho. Entonces de esa manera podemos nosotros crear un video con el prong. Y como les digo es mucho mejor si el prong lo colocamos en el idioma de inglés ya que es un idioma mundial. Ahora eso es en cuanto a una caricatura. Pero también podemos crear un video que sea más realista. Por ejemplo aquí yo voy a colocar. Crea un video de dos cachorros corriendo en el parque. Listo. Solo es. Lo voy a copiar el texto. Lo voy a traducir. Y ahora voy a pegarle el texto en inglés. Y selecciono crear. Vamos a esperar un momento a que cargue. Y listo amigos. Ya se creó mi video. Voy a hacerlo en grande para poder reproducirlo. Y miren se ve un video realista donde están cachorritos jugando. Lo cual fue eso que yo pedí en el prong. Ahora vamos a irnos en el botón de crear mode para crear un video. Pero ahora en base a una imagen. Voy a seleccionar la ventana que dice anima tu imagen. Y como ven aquí en la parte inferior me aparece una opción que es para subir imagen. Antes de seleccionarlo lo voy a mostrar la imagen. La cual es esta. Esta imagen es la que yo quiero que lo convierta en un video. Entonces ahora selecciono. Selecciono subir imagen. Aquí está. Y le doy a abrir. Y como ven ya cargó. Y en el texto voy a colocar planeo de una chica futurista. Listo. Lo voy a traducir a inglés. Ojo que recuerden que también lo pueden colocar en español. Pero es preferible que sea en inglés porque es mucho más entendido. Al menos para estas inteligencias artificiales que son creadas básicamente en ese idioma. Una vez que ya coloque la imagen y también el prong. Ahora sí selecciono crear. Y vamos a esperar unos minutos a que lo cree el video. Y listo. Ya creo el texto. Voy a hacerlo en grande y voy a reproducirlo. Y miren amigos. Es como un pequeño movimiento. Entonces sacamos por conclusión que es mucho mejor crear el video. Pero desde el modo de crear video contexto. Así como ven en este ejemplo de los cachorritos. Que muy por el contrario crear un video con una imagen. Ya que es mínimo el movimiento que se puede ver en el video. Y también antes que me olvide. Los videos se pueden descargar de manera gratuita. Simplemente en la flechita. Lo seleccionan la flechita de download. Y automáticamente se va a descargar tu video. Miren ahí. Justamente ya se descargó mi video. Y bueno amigos. Como ven en esta plataforma también podemos crear diversos videos. Lo único que sí tengo que resaltar. Es que el tiempo para crear videos es demasiado. Se demora aproximadamente entre 4 a 5 minutos. Lo cual para mí me parece mucho tiempo. Pero bueno. Sí nos crea buenos videos. Como ya han podido ver. Algunos videos muy realistas. Otros no. Cada inteligencia artificial tiene sus pro y sus contra. Espero que este video les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós.